Míles de chicos Que no entran en la foto Barcelona El año casi me da igual Toda una vida Entregada a los jóvenes Casi sin fuerzas Agotado de trabajar Y tu mirada Serena Me interroga en lo más hondo Y la alegría Reflejada En tu cara En tu vida Es una foto Que traspasa la barrera Del tiempo Quieres ser como un espejo En mi corazón Si Cristo vive En Baldojo En Barcelona Donde sea Siempre hay tiempo Para un sueño Y un lugar Para el amor Juego risas Y un payaso Para hacer Felices a los demás Un martillo Un martillo Unos libros Y talleres Para amar Tanto como el que más Y tu sotana Raída Que ya no aguanta el peso De los años Agujeros Por donde escapa Toda una vida Es una foto Que traspasa Que traspasa la barrera Del tiempo Quieres ser como un espejo En mi corazón Si Cristo vive En Baldojo En Barcelona Donde sea Siempre hay tiempo Para un sueño Y un lugar Para el amor Rodeado de jóvenes Hasta el final De tu vida entregada Es una vela Que se apaga Una llama Que brilla más allá Siempre hay tiempo Para un sueño Y un lugar Para el amor Siempre hay tiempo Para un sueño 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 Siempre hay tiempo Siempre hay tiempo Siempre hay tiempo Gracias.